Hola chicos, soy Tiana Berry y bienvenidos a otro episodio de los Sims 4 Zoriac Challenge Ha llegado el momento de tener a su bebé En el episodio anterior, ella se dio cuenta de una noticia horrible Su padre murió y pues ella la verdad no ha podido ir a visitar a su mamá porque se sentía muy mal Pero resulta que ya llegó la hora de que su bebé nazca Por Dios, ella la verdad se está sintiendo muy triste en estos momentos Y pues su bebé nazca en estos momentos, no es lo mejor Pero bueno, ¿qué más vamos a hacer? Creo que vamos a llamar, ¿dónde está Jean? Vamos a invitarlo a que venga porque necesitamos ir con él A decirle que ya llegó la hora de que el bebé nazca Jean está durmiendo, ¿cómo que Jean está durmiendo? ¡Ay, no puede ser! Vamos a ir al hospital entonces La voy a enviar en solitario para que sea un poco más rápido Y pues ella llamó a Jean para que vaya a acompañarla allá No ha llamado a su mamá porque cree que ella está muy mal para esto Y no quiere preocuparla con más cosas Dice, enhorabuena a ese niño, Serena acaba de dar a luz a un niño Bueno, es su primer hijo, le vamos a colocar a Jean Oh, no puedo creer, bebé nacido Bueno, ¿y en dónde está el bebé? A ver Oh, mírenlo aquí, qué hermoso Bueno, creo que ella lo va a poner mientras tanto en este lugar de su habitación Porque, pues para estar pendiente de él Oh, mírenlo acá Ella quedó hambrienta Mírenlo a Jay Qué lindo Oh, miren a Jay, qué lindo es Ya está llorando A ver, no sé qué quiere mecer Darte comer Dar pecho Y vamos a callar A ver si se puede dormir La verdad Mañana Serena va a tener un día difícil Porque, pues va a llegar a su casa Pues a donde su mamá Con el bebé Y pues su mamá se va a impresionar, obviamente Tal vez se enoje porque no la llamó para estar en el parto Pero ella no quiso preocuparla Ella debe estar muy destrozada por la muerte de su papá Guillermo Y pues, la verdad, no quería preocuparla con más cosas Así que, ella mañana irá a acompañar a su mamá Para darle el último adiós a su papá Guillermo Algo que sale acá dice No estoy listo para esto A veces la naturaleza tortuosa de estar embarazada En un momento en el que no quieres tener un hijo Te golpea como un tren Yo creo que ella está sintiendo esto Porque, pues, la muerte de su papá la ha afectado muchísimo Ella estaba muy feliz de que un bebé llegara a su vida Pero las cosas cambiaron Ella ahora, pues, quiere a su bebé Pero no se siente preparada para ello Siente que muchas cosas están pasando a la vez Así que se ha sentido muy abrumada Bueno, es un nuevo día Y pues, tenemos un bebé Un bebé que está llorando muchísimo Vamos a darle de comer Oh, Jay Miren qué bonito está Qué lindo Creo que salió con los ojos de su papá No recuerdo de qué color son los ojos de... ¿Dónde está Jean? A ver, creo que son cafeses Creo que sí Pero bueno, vamos a llamarlo Ahora sí a que venga No sé ahora Cómo ella va a hacer para organizar su matrimonio Tal vez lo va a tener que aplazar Porque, pues, la muerte de su papá la tiene muy mal Y no tiene cabeza ahora para organizar un evento de esos Así que ella le tendrá que decir a Jean que lo aplacen Y que ya, pues, van a mirar en qué fecha lo pueden hacer Donde ella se sienta mejor Bueno, vamos a decirle a ella Que vaya a comer algo A ver Coger sobras Pastel de fruta Hay pastel de fruta Así que Ella no tiene muchas ganas de cocinar el día de hoy Y apenas desayune Nos vamos a ir a casa de su mamá Para estar con ella Acompañándola en estos difíciles momentos Hemos llegado a casa De su mamá Pero no la veo por ninguna parte Vinimos con Jean Pero no sé en dónde podrá estar su mamá Oh, mírenla aquí Está jugando ajedrez sola Oh, qué triste Tal vez está tratando de olvidar un poco el dolor tan grande que siente Jugando ajedrez Algo que le gustaba hacer mucho a Guillermo Lo hacían ellos mucho Cuando Serena era una niña Pero bueno Vamos a preguntarle cómo está Bueno, creo que su mamá está tranquila Pero Serena sabe que está destrozada por dentro Esa es la verdad Pero bueno Vamos a tratar de estar con ella el día de hoy Acompañándola Algo que sí no puedo hacer Es que Bueno Algo me pasó En el episodio anterior Cuando yo estuve grabando Pues grabé todo el episodio Pero resulta que cuando fui a guardar No podía guardar Así que esa partida se perdió Y pues tuve como que Volverla a rejugar Para poder que transcurrieran los días que ya habían pasado Y pues que su papá muriera En esos días su papá no murió Así que me tocó pues Obligar su muerte Con el MC Command Center Y pues no está su Su tumba Por ninguna parte Así que no podemos ir al cementerio A darle el último adiós Pero se lo vamos a hacer Simbólicamente Ella no trajo a su bebé Lo dejó allí Porque cree que es un ambiente ahorita muy pesado Para traer su bebé acá Y aunque de pronto le hubiera hecho muy feliz A April ver a su nieto A su primer nieto Pues Serena solamente quiere que ella se sienta bien Y que no tenga preocupaciones y eso Serena le dice que Ella va a estar siempre con ella Que no se preocupe Que papá se ha ido Pero que siempre lo van a tener en su corazón Él va a estar siempre allí cuidándolas Y pues lo van a extrañar muchísimo Pero que Ya Pues ya Él estaba feliz En donde está Y pues Serena No sé si le va a proponer a su mamá Que se vaya a vivir Con ella O tal vez April se quiere Quedar aquí Preguntar si April quiere nietos Bueno ya tiene uno Así que Si no quería Ya no se puede hacer nada Y pues de una vez Vamos a hablar aquí Con Con Jean Sobre Lo del matrimonio Aquí Hablar sobre matrimonio Vamos a decirle De que pues Ellos Como bueno Ya sabía April Que se iban a casar Que iba a ser muy pronto Apenas ella tuviera el bebé Pero que lo van a tener Que posponer Por todo lo que está sucediendo Ahora mismo Y pues Jean le parece que sí Que es una buena idea Él no quiere pues Que las cosas Se apresuren Además Quiere darle tiempo A Serena De que procese Todo lo que está Sintiendo Bueno Bueno Acá tenemos La foto Con Guillermo Miren Guillermo Y April Cuando eran muy jóvenes Buenos tiempos Pero bueno Ella que va a ir Va a ir a comer Pero bueno Seguiremos acá Hablando con Su mamá Pobre Serena Sigue muy triste Y su mamá también Ella va a ir Como a recostarse Un poco Porque se siente Mal Y pues La verdad Ella La entiende Así que Que se hizo Jean No sé Si está aún aquí Se fue Jean se fue Pero bueno Vamos a entrar Al baño Serena les Estuvo hablando Con su mamá Acerca De pues Ella que va a hacer De ahora En adelante Si se va a quedar Viviendo en esta casa O si tal vez Le gustaría irse A vivir con Serena Pero Ella le dijo Que quería Quedarse viviendo aquí Que está en la casa Que ella compró Con mucho esfuerzo Junto con Guillermo Y que Es su lugar Favorito Ella se va a quedar Viviendo acá Los últimos días De su vida Bueno Serena está Un poco cansada Así que Vamos a decirle Que se eche una siesta Aquí Mientras tanto Ya que su mamá También necesita Descansar Y pues No sé la verdad Si de pronto Nos vamos a quedar aquí O tal vez Ella regrese A su casa No yo creo Que hay que regresar A casa Tiene un bebé Ya me había olvidado Así que Bueno Tenemos que regresar A casa Con su bebé Jay Y pues Cuidarlo Y de pronto Ya mañana Presentárselo A su mamá Hoy está nevando Muchísimo Así que No podemos salir El día de hoy Vamos a invitar A su mamá Para que venga A conocer Al bebé Invitar al solar Y Ya que tiene Vamos a ir al baño Que se dé Una ducha Por supuesto Está enojada Porque está Perdiendo el control Ella está sintiendo Muchas emociones A la vez Así que No sabe controlarlas Muy bien Pero bueno Espero que todo eso Pueda mejorar Para ella El bebé Ya está Llorando Por Dios Jay Vamos a darle De comer Oh Jay ¿Por qué tan llorón Jay? Bueno Vamos a chuchar Un poquito Y Ella tiene mucha hambre Así que vamos a preparar Algo Para desayunar Y también De paso Para su mamá Revuelto De desayuno Podemos hacer huevos Revueltos Con bacon Bueno Ella no Ha invitado A nadie más A que conozcan A su bebé Por lo que se siente Tan mal Así que Ella va a esperar Más bien unos días Para que sus amigos Puedan venir A conocer Este lindo bebé Jay Que hace días Que no se ve con ellos Y pues bueno Podríamos hacer Una noche De karaoke Para que puedan Venir a conocer A Jay Y pasar un buen tiempo Pero ella pues ahora no Se siente capaz De hacerlo La muerte de su papá Es muy reciente Así que Va a esperar Más bien Unos días Acá dice Nuevo bebé El bebé Ha nacido Es un alivio No tener que lidiar Más con un embarazo Pero es un gran estrés Tener que cuidar A un bebé No deseado Tal vez Serena Se acostumbre Ya veremos Bueno El bebé Si no fue Como quería Porque todo Pasó muy rápido Pero Ella se siente Feliz De que Jin Pues se hizo Responsable De él Y que Van a formar Una familia No contaban Con la muerte De su papá Así que pues bueno Las cosas sucedieron así April Ha llegado aquí Y pues Ya se están Saludando Espero que April Ya se sienta Muchísimo Mejor El día de hoy Aunque tiene una cara Muy triste La pobre Pero bueno Vamos a tratar De que ella se sienta Bien Y por supuesto Presentarle A Jay Que es lo que queremos Bueno Aquí April Ha venido A ver A su primer Nieto Ella hubiera deseado Que Guillermo También Lo hubiera podido Conocer Pero bueno No fue así Pero miren Que lindo se ven Ellos dos Ella estaba enamorada De su primer nieto Y al parecer Pues Jay Está muy feliz Con su abuela Con su abuelita April Que alegría Oh bueno A ver No sé Creo que no tiene hambre Así que vamos a hacer Gorgoritos Oh Poner cara tonta Ina Que bonitos Bueno ¿Dónde está ella? Ah bueno Ella está lavando Los platos Vamos a guardar Esto que no se nos va a dañar Porque siempre se me olvida Guardar la comida Y Ella se siente Muy triste Muy enojada ¿Qué vamos a hacer? Uh Oh April se fue Oh No puede ser Que April se haya ido Bueno Tal vez Se sentía muy mal Así que Pues No quiso quedarse más Ella Ella pues Hubiera querido Pero No es capaz Ya conoció a su nieto Que era algo que ella quería Y pues Serena también Pero bueno ¿Qué va a hacer acá a navegar? Creo que vamos a aprovechar Que hoy es domingo Ya mañana tenemos que ir a trabajar Y vamos a Rellenar los informes Para que nos vaya Mejor En su trabajo A ver si podemos subir este rendimiento Que la verdad Está muy bajito Y Para Para Completar La computadora Se dañó Ay Dios Vamos a repararla A ver Ay no El bebé se ha despertado A ver Dar biberón Ya va Jay Ella está aquí Arreglando algo Importante Ya vamos Y miren Lo que ya sale acá La muerte Es inevitable Serena lo sabe Es solo que jamás Creyó que Pensaría en ella Tan pronto Todavía tiene mucho Por hacer ¿Cómo conseguirá Serena llegar a todo Con la muerte A la vuelta de la esquina? ¿Será más seguro Esconderse para siempre? No sé A qué se debe esto Pero Tal vez Por lo de su papá Ella siente que En cualquier momento Ella se puede morir O algo así Ya tiene un nuevo miedo Que es a la muerte Y tal vez Dejar a su hijo solo No Pobrecita Pero bueno Ya aprovechemos De que su bebé Está dormido Y vamos a hacer Algo de ejercicio Ya es un nuevo día Y pues Serena Se siente Mejor Pero tensa El día de hoy Porque dice Sueños perdidos Por Dios Serena Pero bueno Vamos a comer algo Y Ella pues Está pensando En Hoy Decirle A Jin Que se Venga a vivir Con ella Porque Necesita De su ayuda Creo que es momento La verdad Aunque Pues todavía No se hayan casado Ella necesita Que la ayude Con el bebé Porque pues Tiene muchas responsabilidades Para hacerlo Ella sola El trabajo Y todo eso Y pues el dinero No le alcanza Para pagar A una niñera Así que Pues Jin Creo que lo puede hacer Cuidar al bebé Mientras tanto Porque creo que Él está desempleado Por el momento Así que Serena Es la que está Ahorita Trayendo el dinero A su casa Así que necesita Una ayuda De él Serena Ha llegado a casa Después de su trabajo Y pues Subimos el rendimiento Menos mal Lo subimos Pero bueno Vamos a llamar A Jin Donde está Enviar mensaje De texto Triste Decirle que ella Se siente muy mal En estos momentos Y que necesita Su ayuda Bueno Jin ha llegado Donde está Mírenlo aquí Él ha llegado Y pues Ya escuchó La propuesta De Serena De que Él se venga A vivir acá Y la ha aceptado Así que Vamos a cambiar El pañal sucio Y Él va Pues A traer sus cosas Para venirse A vivir aquí Con Serena Y ayudarla A ella Él pronto Se va a conseguir También un empleo Pero Mientras tanto Mientras se organizan Económicamente Pues Él va a estar Cuidando al bebé Serena Se siente Exhausta La verdad Pobre Serena Vamos a decirle Que venga Y que Bueno El menos mal Se siente muy bien Y además Se siente muy feliz Por Lo de su bebé Oh Eso me parece Muy bonito Pero bueno Creo que Deberíamos De poner La cuna Acá afuera Para que El bebé Deje descansar A Serena Creo que el bebé Está durmiendo Así que voy a poner aquí A Jin A Jin A que venga A sentarse A ponerle cuidado Mientras Él vea algo De televisión Veamos Oh Ya se puso A llorar Oh Vamos a darle El biberón Oh Ya no llore más Jake Acá está con su papá Oh Qué bonito Se ven Creo que Él se va a parecer Mucho A él Bueno Por lo menos Él se siente Muy feliz Con su hijo Porque llora A ver A chuchar Oh Yo No llore más Creo que por fin El bebé Se ha calmado Así que Jin Tiene un poco De tiempo Para relajarse Y ver algo De televisión Y bueno Serena Acá está Tratando De descansar Mientras Jin Cuida Al bebé Y bueno Yo voy a dejar El episodio Hasta aquí Espero que les haya gustado Muchísimo Y si fue así Le puedan dar Like Y también Suscribirse Me apreciaría mucho El apoyo De todos ustedes Y que también Puedan activar La campanita De notificaciones Para que puedan Estar pendiente De todos los videos Que esté subiendo A mi canal Muchísimas gracias Por ver Y nos vemos En uno próximo Chao Susul